¡Habas más choco! Porque si querés choco yo te tiro una hermana porque está cachorro. ¡Ay! Mira, ya amenazando. No, pues. Amenazando. Te tengo grabada y cuando fuiste a golpear. Lo que ellos hacen es profesar un poco lo que es la fe, pero de una forma bastante más matonesca. Te voy a romper el vídeo de tu casa. ¡Ah! Oye, con la huella que has metido ya lo han roto ya, pues. ¿Entonces ven a conversar, pues? ¡Claro! ¡Mire cómo conversar! ¡Mire cómo conversar! Hay una persona que aborrece la iglesia. Entonces, constantemente ella viene, tira cosas, grita grosería. Y eso provocó que más gente se unió a ella. Me llamaron, ahí viene la problemática. Así me dijeron. ¡Viene salvación y vívete una para tu alma! ¡Él derramó hasta su última goza! Hay gente que ha venido inclusive a encararlo y ellos son verbalmente agresivos. O sea, te agreden, se juntan en grupo. Entonces, uno anda un poquito igual, un poco con miedo. ¿Estás puro haciendo show? Sí. ¡Oye, oye! ¡Mira! Te voy a grabar a una hermana para que te haga show. Te voy a grabar. Da un poquito de tristeza esto de que la gente le moleste la alabanza. Pero nosotros entendemos también, no sé si ustedes lo podrán entender, es que nosotros como cristianos sentimos también que detrás de esto también está la mano del maligno. ¿Y si soy lesbiana qué? ¡Bacán! ¡Bacán! ¡No! ¡Nos molestan todos los fines de semana! ¡Nos molestas todos los fines de semana! ¡Homofóbico! Es que son fiestas, ellos tienen unos sistemas de audio potentísimos en realidad. Efectivamente ellos han hecho mejor en su templo, pero no tienen, digamos, aislación acústica. ¿Sabéis por qué ustedes vienen atrevidos para acá? Porque sabéis que somos evangélicos y nosotros no peleamos. ¡Claro, no pelean! ¡Mira cómo me está amenazando! ¡Pero si le estaban gritando al hermano! ¡Ustedes han gritado a todo el barrio! ¡Han gritado a todo el barrio! ¡Han gritado a todo el barrio! Un grave conflicto involucra a un templo evangélico y al barrio colindante. Los vecinos denuncian que estos religiosos son violentos, ruidosos y constantemente serían protagonistas de una serie de escándalos. Me vienen a decir que no griten, que no griten y miren aquí cómo gritan. ¿Ah? ¡Miren! ¡No, no! ¡No han gritado! ¡No han gritado toda la noche! ¡No han gritado toda la noche! ¡No han gritado toda la noche! ¡Ah! ¡No han gritado toda la noche! ¿Y ustedes dónde? ¡Miren! ¡Cuándo carreté ahí! A ver, ¿verdad? ¡A mí no me vengáis a tutear! Los residentes aseguran que ya no soportan una serie de ruidos molestos. Dicen que la vida les cambió y mucho. Los cantos y las predicaciones serían invasivos en la mañana, tarde, noche, madrugada y a todo volumen. ¿Lemana Gocita? ¿Lemana Gocita? ¿Lemana Gocita? ¿Lemana Gocita? Todos los domingos lo mismo. ¡Sí, a mí mi regla! ¡Y es su nombre! Sí, mira, hemos tenido comunicación con los vecinos. Nosotros estamos dos años acá. En estos dos años hemos tenido también algunos conflictos con vecinos, como por ejemplo en esta esquina que está en este lugar, la calle Victoria, y Roberto Espinosa, hay una persona que aborrece la iglesia. Entonces constantemente ella viene, tira cosas, grita grosería, y eso provocó que más gente se unió a ella. Pero en general hace rato que ellos meten mucha bulla, ellos tienen una conducta social yo creo que un tanto alejada de lo que es el cristianismo. Este es el reconocido barrio Victoria. Aquí podemos ver cómo este grupo sale a evangelizar en las cércidas calles de Santiago. Para muchos la situación se salió de control. Advierten que el nivel de ruido que generan es insoportable y les piden que realicen sus actividades religiosas a un volumen moderado, pero ellos se negarían. ¿Ustedes tienen que invadir el sueño de las personas? Está ahí en mi casa, está ahí en mi casa, está ahí en mi casa. ¿He hecho carrete? ¿He hecho carrete? ¿He hecho carrete yo? ¿He hecho carrete yo? ¿Te gusta ese chubo? ¿Si crees que te tiene una hermana que te haga chubo? Acá en el edificio que está a una cuadra de distancia de nosotros por la otra calle, dicen que les molesta el ruido extrañamente. Nosotros tenemos gente del edificio que se congrega acá. Tenemos hermanos cristianos que son del piso número 8, pero la persona que reclama es del piso número 9. Nosotros hemos atendido al reclamo de los vecinos. Hemos mejorado mucho el templo. Hemos hecho un cerramiento bien hermético en la parte de acá atrás, porque teníamos nosotros ventanales, los cerramos. También puedo entender que existe en Chile una libertad de culto, pero la libertad termina cuando tú empiezas a molestar al resto de la gente. Ellos efectivamente tienen ciertas pautas de oración que son bastante ruidosas. En grandes grupos se ubican en las veredas. Son acompañados por parlantes, micrófonos e instrumentos musicales. Los vecinos explican que no están en contra de sus actividades, respetan cualquier creencia religiosa, pero la denuncia se enfoca en que tras reclamar por las ruidosas predicaciones, muchos de los integrantes de esta iglesia tendrían comportamientos agresivos. Los denuncias deben ser violentos y agresivos, tanto verbal como con agresiones físicas. ¿Qué podría decir usted con respecto a eso? Hay dos, bueno, la otra cara de la moneda, digámoslo. Por ejemplo, uno de los videos que ha mostrado Chilevisión, de una mujer que vino acá, ya indagamos un poco, hicimos reunión, porque nosotros acá no tenemos gente violenta. Y si hubiese algún caso inmediatamente, lo vamos a remover, se sacan. La iglesia cristiana es conocida por no tener, por ser gente de paz, por no tener problemas de violencia. Acá vino una mujer con dos chicos, sus hijos vestidos de negro, metaleros, increparon a los porteros, le gritaron de todo, pero ella grabó solo cuando a ella la estaban ahí diciendo que no podían meter con violencia acá. Ahora mismo están ahí gritando en la calle, que yo no digo nada, que no se profese la fe, pero el tema es la forma en que lo hacen. Ellos además tienden a ser un tanto agresivos en su forma de ser, o sea, lo que ellos hacen es profesar un poco lo que es la fe, pero de una forma bastante más matonesca. En este video vemos a una mujer de chaleco rojo y con la biblia en la mano. La acompaña un hombre, de vereda a vereda se gritan, se forma una discusión y el panorama se torna complejo y no hay forma de conciliar las posturas. ¿Debe ser qué? ¿Qué debo ser? ¿Qué dices? ¿Y si soy lesbiana qué? ¿Bacán? No. Nos molestan todos los fines de semana. Nos molestas todos los fines de semana. Homofóbico. 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 Las amenazas por ambas partes ya son pan de cada día. El domingo sería el día más complicado. La gran mayoría del barrio descansa o por lo menos lo intentan. Ya hace muchas semanas que deben sentir una serie de gritos y lo que más les indigna es que no se les puede comunicar el descontento. Todos están a la defensiva. Claro, hagan más chupo. Sí. Hagan más chupo. Porque si querés chupo yo te tiro una hermana porque te haga chupo. Ay, mira, ya amenazando. No, pues. Amenazando. ¿Y te tengo grabada ahí cuando fuiste a golpear? Amenazando. Eso sí es prohibido. Sí, y no es prohibido. ¿Saben cuánto es eso? Le tiran 89. Te tiro una hermana porque las hermanas son buena onda. Son convertidas. Pero no tienen problema. Hay gente que ha venido inclusive a encararlo y ellos son verbalmente agresivos. O sea, te agreden, se juntan en grupo. Entonces uno anda un poquito igual, un poco con miedo. Como toda prédica se hacen presentes los cantos, la lectura de la Biblia y las reflexiones del pastor o algún integrante del grupo. Para muchos la línea entre la falta de respeto y lo ceremonial están al límite. Los religiosos argumentan que viven su vida para rendirle homenaje a Dios y lo hacen con fuerza. Por otra parte, los residentes añaden que aquí se confunde rendir un culto con un fanatismo desmesurado. Toda la cuadra, Manuel, toda la cuadra. Hay niñas que están con crisis de pánico encerrada en el baño en este momento. Son fiestas. Ellos tienen unos sistemas de audio potentísimos en realidad. O sea, efectivamente ellos han hecho mejor en su templo, pero no tienen, digamos, aislación acústica. Lo que significa que cuando ellos meten bulla, yo mismo llamaba a veces carabineros en la noche para que vengan a verlo en realidad y después de mucha insistencia llegan y bajan, ni siquiera bajan el volumen. Nuestro equipo de Contigo en la Mañana fue hasta el templo ubicado en el corazón del barrio Victoria, en el centro de Santiago. Ahí nos recibió la máxima autoridad de este grupo. Él es el pastor Hugo Albornoz. Nos abrieron las puertas de la iglesia. En una extensa conversación nos dice que detrás de las denuncias de los vecinos hay un solo culpable. Él apunta que todo esto sería una acción motivada por el demonio. Igual da un poquito de tristeza esto de que la gente le moleste la alabanza, pero nosotros entendemos también, no sé si ustedes lo podrán entender, es que nosotros como cristianos sentimos también que detrás de esto también está la mano del maligno. Porque tanta gente que viene a la iglesia, que son de acá, de alrededor, que están felices con la iglesia, pero dos, tres personas siempre están reclamando por la iglesia. Mira, amenazando. ¿Sabéis por qué ustedes vienen atrevidos para acá? Porque sabéis que somos gente. Nosotros no peleamos. Claro, no pelean. Mira cómo me está amenazando. Pero si le estaban gritando al hermano. ¿Ustedes han gritado a todo el barrio? ¿Han gritado a todo el barrio? ¿Han gritado a todo el barrio? Ellos amanecen y esas vigilias que hacen en la noche, ellos no hay respeto. Vine en un instante a hablar con el pastor, le pedí que por favor bajaran un poquito el volumen. Entonces aquí a nosotros nos están cortando todas nuestras libertades, nuestros quehaceres de rutina. Ya no podemos porque estamos sacando el agua. Van a llegar. Tenemos que salir porque tratamos de salir del barrio. En una acción ya desesperada, un grupo de vecinos decidió ir a encarar a los integrantes de esta iglesia. En esta grabación podemos ver la magnitud del conflicto y la falta de tolerancia denunciada por ambas partes. ¿Te voy a romper el vídeo de tu casa? Ah, oye, con la huella que han metido ya en los rutos ya, pues. ¿Entonces ven a conversar, pues? Claro, mire cómo conversan. Miren cómo conversan. Miren cómo conversan. ¿Ven a faltar el respeto a los hermanos? ¿Y ustedes por qué faltan el respeto a todo el barrio? ¿Por qué no van a meter huella a su casa? Y andate para tu casa, pues. ¡Ah, puta, no dejan dormimos! Si a nosotros no te han rentado la casa, andate para allá. Y no es posible porque nosotros somos residentes. Somos residentes los que dormimos en este barrio. Ellos se van. Los habitantes del barrio Victoria describen a este grupo evangélico como unos religiosos violentos. Advierten que en la puerta del templo se ubican personas que responden de forma agresiva cuando les piden que bajen el volumen. Los califican como matones. ¿Estás puro haciendo show? Sí, oye, oye. Mira. Yo salí, hijo. Si quería hacer show, te tiene una hermana para que te haga show. Te voy a grabar. Al frente de ustedes se paran hombres, vea, traficantes. Todos los días no vamos tarde de acá. Se ponen a pelear ahí en la esquina. Se ponen ahí en la esquina. Se ponen ahí en la esquina. Y se paran a tomar. Y se paran a escuchar música. Y se paran a hacer tantas cosas. ¿Por qué no te grabaste delante? Y así esto se transforma en un círculo vicioso que al parecer no tiene solución en el corto plazo. Y una vez sentí un griterío como que estuvieran matando a alguien. Yo creo que fue algo así y salí y mi blog queda en el medio del... O sea, no tengo ruido para la calle. Y salí y era más de 100 personas. Impactados con el ruido, en realidad, que es innecesario. El mayor reclamo es por el horario de los cultos en la madrugada. Muchas de las ceremonias son hasta las 4 de la mañana. Los vecinos saluden que así es imposible conciliar el sueño. Me llamaron a ir a la problemática. Así me dijeron. Tiene salvación y vívete como para su alma. Él derramó hasta su última rueda. Incluso dicen que hasta las 4 de la mañana se estarían realizando los cultos y la música muy alta. Sí, nosotros tuvimos una sola actividad. No es que eso sea constante. Una sola vez, por todo lo que pasa en el país, y todo eso se citó a todos los cristianos de nuestra iglesia a ser rogativas por el país. Por lo que vemos que está sucediendo en el país. Pues el nivel alarmante de violencia y todo lo demás. Nosotros nos quedamos una vigilia 10 de la noche hasta las 6 de la mañana en oración. Cantamos al Señor, escuchamos la palabra, meditamos en esto. Pero a los vecinos, por lo que escuchamos en el programa, a las 3 de la mañana, les molestó a esas distancias de que estuviéramos acá en este lugar velando por la paz de la nación. Desde la municipalidad están conscientes de la situación y dentro de sus facultades se han enfocado en una labor educativa para poder generar la sana convivencia en este sector. El problema se arrastra hace dos años y pesa todos los esfuerzos, las quejas y las denuncias, no se logra un acuerdo. El pastor Hugo Albornoz se defiende argumentando que con la llegada de este grupo evangélico la delincuencia se radicó en el sector. La instalación del templo habría servido para alejar a aquellos que no tienen buenas intenciones y se ganan la vida sustrayendo las pertenencias ajenas. Incluso, nos dice además que en este barrio circulaban muchos drogadictos y consumían en plena calle. Manifiesta que gracias a ellos se rehabilitaron o simplemente se fueron. Antes que nosotros llegásemos a este lugar, este era un foco de delincuencia. En estos dos sectores se juntaban unas bandas en este lugar que comercializaban los espejos de los vehículos. Aquí se han perdido vehículos, han robado cantidad de espejos de vehículos y desde que llegó la iglesia este lugar ha estado más tranquilo. Por eso tenemos gente que da gracias a la iglesia por existir en este lugar. Pero también tenemos gente que no le gusta la iglesia y les molesta este el ruido que tenemos. Los cultos en este templo se celebran tres veces a la semana. Junto con ellos están las prédicas en la vía pública. Son estas mismas las que han disgustado al entorno. Las imágenes que usted ve corresponden a un día domingo. Como todos los domingos, soportar este griterío. Domingo que uno quiere descansar. Están todos pum, 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 pum. Y después siguen en la noche, en la mañana, en los días domingos salen a hacer lo que hacen estas como rondas por acá, gritando, etc. Querido amigo, querido vecino, estamos con una hermana en este lugar, predicando por las calles de Santiago. Molestando. En palabras simples, los residentes y los evangélicos no se soportan. De ambas partes son claros en reconocerlo. Los cultos continuarán. Las prédicas también. La disposición por tolerar la postura del otro es nula. La candidatura de Santiago